La ancestralidad define nuestra identidad, nuestra historia, nuestra cultura que se impregna en nuestro tecojá en guaraní, nuestra forma de vida en castellano, eso que hacemos todos los días de nuestras vidas, eso que en algunos casos dejamos de hacer por razones ajenas a nuestros deseos. Ser agricultora es un trabajo, una profesión que tiene sus aulas en el día a día, en el cocué, la chacra. La mujer, la mamá, la abuela, son una de las principales maestras en el campo paraguayo. Yo me llamo Celia Mota, mi mamá siempre me acuerdo que se iba en la huerta, trabajar a hacer tablones para plantar así hortalizas, verduras para nuestro consumo. También yo siempre me acuerdo que se iba en la chacra. Éramos cuatro hermanos en esos tiempos. Me acuerdo que mi mamá nos preparaba leche, nos llevaba así vasos así. Mientras ella trabajaba en esos tiempos había algodón. Me acuerdo que en esos tiempos mi mamá nos llevaba, nos dejaba todo así debajo de un árbol mientras ella entraba a juntar a algodón. Y detrás de ellos, detrás de mi mamá principalmente. Sería Juana Elsa Mareco. Así, papá, mi mamá, mi alguien. Ahí metíamos, pues ya, ahora voy a ir a tomar por la cocuépe. Mi nombre es Solma Milena Cañete. Soy de Delita, kilómetro 46, integrante del Comité de Mujeres Oñondive. Con la mamá, que yo me iba más en la chacra. Mi papá siempre se iba solo y cuando mi mamá se iba, yo me iba con ella. Y siempre, desde chiquita, me iba a traer mandioca, nos íbamos a traer choclo, así a juntar a villas. Soy Saturnina Almada, de acá de Lira, de Comité de Mujeres Oñondive, departamento de Itapú. Siempre yo iba a la huerta, a la chacra, plantábamos cebollas, porotos, batatas. De quien aprendí, ¿verdad? Y de mi mamá. Todo está guardado en la memoria. Y tal cual como nos comentan estas compañeras del Comité Oñondive en Edelira y Itapúa, lo que aprendimos de nuestras ancestras queda. Así como siempre se dice que el idioma sobrevivió, gracias a las mujeres también en la casa. Las mujeres son las que enseñan eso a los hijos, a las hijas, desde chiquitos. Haciendo, viendo, uno va aprendiendo. Y lo que se aprende así de chicos lo que nunca se olvida, porque la mayoría, por ahora, lo que se aprende de chicos creo que siempre uno se recuerda. Yo soy Jerónima Rivero, allí Edelira, kilómetro 52, barrio Sagrada Familia Pehuajinese. Nosotros somos campesinas porque tenemos esta forma de vivir, de verdad, de compartir, de querer, de cuidar nuestras cosas nativas. No haya costumbres. Cultivar hoy en Paraguay, al igual que en otros países del mundo, se encuentra amenazado por el modelo productivo ligado al agronegocio. El cultivo extensivo de soja es el que afecta a miles de familias campesinas e indígenas, con riesgo de contaminar la producción de los alimentos y la mortandad de animales, así como el medio ambiente. Ante esta situación, son las mujeres campesinas en sus comunidades, que a través de sus prácticas de saberes ancestrales, de la agricultura, el intercambio de conocimientos, el Aranducat, mantienen viva la identidad y cultura campesina. Y la van pasando de generación en generación. Mucha gente ya no cultiva como antes, pero también muchos estamos, así como nosotros también queremos, amamos nuestra chacra, nuestra pequeña finca familiar, ¿verdad? Hay algunos lugares que se está perdiendo esa forma de cultivar, ¿verdad? Por los grandes cultivos que se está plantando, ¿verdad? Mucha gente está dejando y eso es muy triste, digamos, para nosotros, para mí también y para toda la comunidad. La cultura, la cultivo de soja, o arrasar los productos químicos, ¿verdad? Y el agua. Además, todavía, lo afecta a los animales, ¿verdad? Porque los animales que están, no hay cosas, no hay nada, 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 no hay nada. O carú, pero no hay nada, 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 no hay nada. Lo que más amenaza, yo creo que, estos grandes plantaciones de soja, por ejemplo, la contaminación que hay, las familias campesinas, las familias que producen así sanamente son los pequeños agricultores y agricultoras. En diferencia de 10, 15 años atrás, hay mucha diferencia ahora, principalmente en la alimentación, que se ha perdido mucho también los valores de nuestra alimentación. Ahora ya entró con toda esa alimentación más artificial. Afecta mucho nuestro salud. Y muchísimas cosas que en la cuestión de autoconsumo, hay muchas personas que plantan muy poco. Prefieren comprar, o si planta, planta muy poquito porque no hay, dicen que no hay venta, entonces prefieren no sembrar, por no carpir, entonces ya prefiere comprar solamente. Algunos cuando ya están avanzados en edad, ya no pueden hacer ese trabajo porque ya están solos, entonces ya prefieren las cosas fáciles, entonces se deja. Y en la alimentación igual también. Y algunos prefieren comprar, hacer más rápido, entonces en cuestión de almacenar semillas, también algunos ya no saben ni siquiera cómo hacer. Vivir en un país con la desigualdad casi perfecta, con uno de los porcentajes de distribución de tierras más desigual del mundo, que privilegia el modelo exportador, es una clara desventaja para las familias campesinas. Por ello, organizarse dentro de la familia, dentro de la comunidad y en colectivos de trabajo para continuar produciendo alimentos sanos con soberanía alimentaria es un desafío. Son muchas las tareas, los sueños y las acciones que las mujeres campesinas vienen desarrollando históricamente, defendiendo un modelo de producción que apuesta a la vida, a una vida digna para toda la sociedad. Adquirir conocimientos, llevarlos a la práctica, transmitir a más personas, rescatando y recuperando variedades de semillas, plantas medicinales, huertas comunitarias, cría de animales, un sinfín de trabajo de las cuñap de la pumbarete del campo. La organización es una forma de hacer frente al modelo extractivo con el que estamos en guerra, rebelarse ante tantas injusticias, rebelarse cuidando la tierra, rescatando semillas, sembrando alimentos. Aplicar técnicas agroecológicas es una de las formas de hacer frente al modelo, así como también luchar por el espacio del recuerdo y la preservación del tecojá y la historia de estas mujeres. En el siguiente episodio escucharán cómo las mismas mujeres comparten sus saberes ancestrales, su identidad, cultura, qué significa para ellas ser mujeres campesinas y cómo quieren que se les recuerden y se cuenten sus historias. Esto fue un episodio de la miniserie Cuñare Miandú, una producción de Coni Oviedo y Belén Jiménez para Radio Cyborg Feminista, en el marco del proyecto de preservación de tecnologías ancestrales de Conamuri TEDIC, con el apoyo del Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe. Este audio está disponible bajo la licencia Creative Commons. Reconocimiento compartir igual 4.0. Esto quiere decir que vos podés reutilizar, remezclar y crear a partir de esta obra, incluyendo fines comerciales, siempre y cuando le den el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta.